Hola a todos, si tu paciencia hoy se ve así, tenemos una solución. Esta selección contiene vídeos divertidos e inusuales que te ayudarán a relajarte un poco. Imagínate todo lo que estas gallinas podrán contar a sus nietos. Gracias por ver el video. El instructor no entiende nada, está practicando para disparar detrás de una pared. Sí, solo necesito un segundo para preguntar algo. ¿Cuándo decidiste practicar yoga en el trabajo? ¿Cuándo decidiste practicar yoga en el trabajo? Los perros son los mejores amigos del hombre. Dicen que este cocinero tuvo el descaro de hacer una broma sobre el pelo de su mujer. Esta construcción no tenía ninguna posibilidad desde el principio. Resulta que no hace falta tener un pastor alemán gigante para proteger tu casa. A veces las cosas pueden cambiar drásticamente en un solo segundo. Un minuto estás de camino al trabajo y al siguiente estás en medio de un feroz huracán. Un minuto estás de camino al trabajo y al trabajo. Un minuto estás de camino al trabajo. Un minuto estás de camino al trabajo. Por primera vez esta chica se alegra de que su transporte se mueva tan despacio. Ese amigo introvertido al que intentas arrastrar a una fiesta ruidosa. Hay un nuevo y fuerte competidor en la categoría de conductor del año. Hay momentos en los que realmente quieres ahorrar tiempo. Pero debido a esto tendrás que ahorrar dinero durante varios meses. instrucciones sobre cómo no asegurar una carga. Sería estupendo que este servicio extra estuviera disponible en todos los salones. ¿Por qué algunas madres nunca piden a sus hijos que les ayuden a limpiar? Probablemente nunca nos cansaremos de ver videos como este. Solo un aficionado del Chelsea viendo un partido de cuartos de final. Hay casualidades que no tienen ninguna explicación. Ahora es seguro, las puertas de cristal existen para traer miseria a la gente. Imagina cómo te sentirías si recibieras una notificación como esta de tu cámara de seguridad. Uno de esos tipos de invitados que no quieres ver en la puerta de tu casa. ¿Recuerdas a ese niño con el televisor? Creo que este es su hermano pequeño. No sabemos quién tiene más responsabilidad. ¿El conductor de este coche o los constructores de esta casa? Es hora del pronóstico del clima. Necesitarás una sombrilla muy resistente. Los carros de golf resultaron ser mucho más peligrosos de lo que pensábamos. ¿Qué pasa si un nativo de Texas se queda solo en el hielo? ¿Se atrevería alguien a decirle a este tipo que las plantas ayudan a reducir los niveles de estrés de una manera diferente? En este vídeo ni siquiera es sorprendente el hecho de que la chica se haya caído por culpa de su teléfono. Después de todo nos ha pasado a todos, pero el hecho de que siga tuiteando incluso en esta posición es realmente digno de admirar. Dicen que los gatos y los perros son capaces de percibir varias catástrofes. Al parecer esto también se aplica a algunas personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un momento de silencio en honor a este pobre hombre. Parece que la función de descarga automática aún debe ser perfeccionada. Observa con atención, tal vez no te equivocaste cuando elegiste el parkour en lugar de las clases de música cuando eras niño. Esta escena tiene que aparecer en algún western moderno. La razón por la que es mejor revisar el correo todos los días. Nos gustaría creer que dentro le espera alguna baratija de Alibaba como esta. Así es como apareció la cláusula de no llevar queso en el bolsillo en el manual de seguridad. Eso es todo por hoy amigo. Danos un like para que nunca encuentres un ratón en tus pantalones. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!